¿Qué onda tal la comunidad gamer? Yo soy DeWinGamer y venimos al capítulo número 6 de esto que es la campaña de Tomb Raider, bueno, The Rise of the Tomb Raider. Bueno gente, estoy viendo si ahora sí ya me dejo conectarme otra vez a Xbox Live esta tontería. A ver si no nos desconecta después porque no las pasan, desconectan y conectan, no, qué pedo güey. Igual a lo mejor, como les había dicho, a lo mejor ya por el tiempo de la consola que ya están fallando las conexiones a internet, pero pues no debería, ¿no? Ok, pues vámonos de una vez. Lo dejamos aquí en el capítulo pasado, gente, en la que estamos regresando a donde deberíamos de estar, güey. Porque si necesitamos que regresar, ¿no? ¿Aquí no puedes abrirlo? No. Porque pues si tenemos que regresar, ¿no? Másicamente. Ay, güey, ya se apareció este vato, qué pedo. ¿A dónde te fuiste, motherfucker? ¿Para dónde te fuiste? Toda, sigo sin poder abrir porque no tengo ganzúa. Sigo sin saber cómo chingados desbloqueo la ganzúa, eh. La ganzúa. Pero no hay problema. Vámonos, Lara. Sigamos avanzando, Lara. Estas yo creo que deben de ser las computadoras que tengo que destruir. La pregunta es cómo chingados las destruyo. ¿Así? No, pero no me la cuenta como destruida, yo creo. O tal vez sí, a ver. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo veo los desafíos? Eh, no, esto no. Desafíos. Corrupción de datos, dos computadoras destruidas, siete de carteles quemados. Son carteles y banderas, güey. ¿Quién sabe dónde están una ni otra, güey? Que no las he encontrado. Pero bueno, pues ya veremos. Yo creo que más adelante vamos a ver o las banderas o lo que tenemos que agarrar, güey. Que de momento no he visto absolutamente nada de banderas ni de laptops rojas. Así que deben de estar por aquí. Y ya llegamos. Continuamos con la misión, entonces. Hay que seguir para adelante, tío, madafaka. El tío, madafaka. Yo creo que en estas instalaciones donde están todos estos güeyes, ahí es donde deben de estar las fucking banderas. Y los portátiles también, así que vamos para allá. Let's go, ¿verdad? Sin temerle al éxito. No le temas al éxito. Dime que eres aliado. Oh, pues no sé si se aguantilla presentarme así de la nada. Me infiltré en las filas del enemigo y me enteré de que vienen en búsqueda de los abundantes recursos de la montaña. Parece que no saben nada sobre el secreto que protegemos. Los que construyen el camino de hierro son prisioneros. Esclavos del ejército rojo. Máquinas enormes usan el camino y llevan más esclavos, comida y suministros para construir una pequeña ciudad. Es hora de que regrese con mi gente para que podamos planear nuestro ataque. Si podemos infligirles gran daño antes de que lleguen a la montaña, quizás se den por vencidos y se retiren. Por su descripción, parece que los soviéticos construyeron un ferrocarril que se dirigía directamente a la montaña. ¿Y dónde está ese pinche ferrocarril que yo no lo he visto, güey? No sé si es a buena idea presentarme así como si nada... No lo dispares. No estoy en tu contra. Oh, misiones. Consiguerás premios beneficiosos si ayudas a tus aliados. A ver. ¿Quiénes son ustedes? Habrá tiempo para eso después. Presta atención si quieres respuestas. Pudimos destruir la vieja torre de transmisión. Pero las repetidoras los mantienen en línea. Tenemos que desactivarlas. Ayúdanme. Y les diré a los demás que pueden confiar en ti. Claro. Cubre... Quiebre de comunicaciones. Premio de misión ganzúa. Perfecto, claro. Estaré alerta. Bien. No queda mucho tiempo. Destruye las torres de comunicación. Me encanta que sea como mundo abierto ya, güey. Indicador de misión opcional. Instinto de supervivencia puede resaltar ubicaciones y objetos de... A ver. ¿Cuál es la misión? Ah, lo verde son opcionales. Perfecto. Me encanta este, que haya misiones opcionales de este tipo. La verdad a mí me sigue encantando el hecho de que haya... Que se vea como un mundo abierto. Sin serlo como tal, ¿no? ¿Si me entienden? Ok. Rod está decidido a que aprenda a disparar. Intento enseñarte hoy. Resulté ser muy malo. Siempre dije que en el campo lo único que necesitas es un bastón fuerte y buenas botas. Le dije que era un hombre de palabras, no de armas. Se rió. Y dijo que esperaba que pudiera encontrar las frases adecuadas para frenar a un bisonte enojado. Le respondí que para eso estaba él. Aunque le agradezco que lo haya intentado. Creo que ya no habrá más lecciones. Rod siempre pensó que heredé la puntería y el pulso firme de mi madre. Ese verano me enseñó a disparar. Resulté ser buena. Demasiado, tal vez. Chale, pobrecito Rod, güey. Pero se murió para proteger a Lara. Del puto Matías, güey. Que ya... Este me sigue diciendo que lo haga, güey. Da madre. Ya, chingueso. Entonces vamos a hacerlo, ¿no? Total. Balsa para munición de pistola. Munición fábrica... No puedo fabricar... Oh, balas fragmentarias para pistola que causan daño adicional. ¿Y cómo las creo, güey? Necesito inventario, habilidad de pala... Ah, ok. Necesito una habilidad, ok. Pues vámonos mientras. Esto es lo que puedo hacer. Y ese bato viéndome como... En eso estoy, espérame. Aguántame. Necesito la ganzúa, ¿no? Me va a decir. Necesitas ganzúa. Da madre. Ok. Pobrecita Lara, güey. Que aquí está una bandera soviética. Vámonos para abajo. Equipo faltante. Necesitas un cuchillo de combate para cortar la cura. Da madre. Necesito todo, güey. ¿Qué pedo? Como que aquí no... Para hacer una... De expedición, Lara. Como que no te trajiste mucho armamento. Que digamos, ¿eh? No hay manera de que lo tire. Todavía. Ale madre. Tampoco voy a tirar eso. Mira ahí la nieve. Para que veas si está bien profunda. Y no camina Lara. Como debía de caminar. Ok. Aquí está el mar congelado, güey. Bueno, el río. Ok. Pues vámonos. Tenemos muchas cosas que hacer. Y muchos lugares que investigar. Así que vamos a empezar por aquí. Dame la maderita. Dame la madera, chicos. Madera. Ok. Aquí no hay nada. No hay nada. No hay nothing, güey. Allá hay una cueva. Allá hay otra cueva. Ok. Vamos primero por la cueva. Antes de subir. Ok. Hola. Aquí queda. Ay, motherfucker. Díganme que hay algo útil. Este es uno de los otros desafíos. Este sería dos. Entonces nos faltarían tres cuevas, güey. Esta no está tan oculta. Ok. Dame esto. Aquí es donde se puede romper, ok. Rompelo, Lara. Rompelo. Listo. Ok. Oigan, me he preguntado. Si cambia de apariencia a Lara. En los videos se verá. Con la nueva apariencia. Sí, sí. Qué puntazo, ¿no? Esa de que le cambies de... De... De vestuario a tu personaje. Y en la cinemática se vea con ese vestuario. Nada más un pinche puntazo. Ok. Y a ver. Hola. Como que camina luego bien raro Lara rápido, ¿no? Ok. Miran, ¿por qué las cosas más lento? Porque de repente me da miedo de que por ir rápido me caiga. No, hagan de cuenta que camino y de repente hay un pinche hoyo y por andar de rápido, güey. No lo veo. Y pues me muera, ¿no? Güey, chita Lara, güey. Tiene frío. Oye, ¿vieron que sin usar el botiquín como que se curó solita a Lara? Con el viaje rápido. Creo que fue, ¿no? Qué pedo, güey. Si es cierto, no me había dado percatado de eso. Ok, a ver. Damien. El herrero del profeta. Damien. Ok. Por allá. Ok, aquí está otra vez la misma imagen del profeta. Muchita Lara, güey. Tiene mucho frío. Tengo que sacarle más información al prisionero. Si Constantine tiene que hacerlo el mismo, no va a estar muy contento. Aumentaremos la presión. Pero él claramente tiene experiencia con las técnicas de interrogación. Creemos que es el líder del remanente. Tiene que saber algo sobre la fuente divina. Encuentren su debilidad. Sean creativos. Este prisionero. Tal vez pueda encontrarlo. No, no, pero para encontrarlo. Va a estar rodeado de estos güeyes. No se puede edificar una ciudad con planos solamente. Se necesitan materiales. Y alguien que sepa construir. Damien era ese hombre. Dicen que podía producir ladrillos de solo un puñado de tierra y un yesquero. Y que su trabajo tenía inspiración divina. Era su mano la que daba forma a los sueños del arquitecto. El arquitecto. Ay, güey, no leí. Qué mendejo. Aguantenme. Aquí está. El motivo. En los diarios de mi padre menciona a madre. Ok. Mi papá estuvo cerca de encontrar la tumba. ¿Dónde está? Caverna glacial. Voces de la invasión. Se encuentran estadounidenses. Se encuentran estadounidenses. El ejército de los mongoles. Avisamos a los habitantes. No, este es este... Esta madre ya no lo leí. Bueno, gente. Ustedes ya lo leerán, ¿no? La parte de arriba se me olvidó leerlo, güey. Qué pedo. Se encuentran estaciones obióticas. En el campo. Se encuentra... Cabrón, no he encontrado ningún codice, güey. Custodia de la tierra. La paz del profeta. Los milagros del profeta. Cabrón, güey. ¿Quién sabe dónde está? Dolor familiar. No. ¿Quién sabe dónde chingas esté? Siento, gente. Lo siento. ¿Qué les iba a decir, güey? Sé que tienes frío, Lara. Pero tenemos que avanzar de este lado. ¿Aquí no hay nada? No. Por aquí tampoco hay nada. No. Como que me da curiosidad si hay algo aquí abajo. Pero pues no. Ok, a ver. No, mano. Yo no sé si con ese pinche frío que tendría, güey. Tendría los pinches webs. De meterme al agua fría, helada, más bien. Yo creo que a lo mejor y sí. Después me daré hipotermia, güey. Ya pobrechita, Lara, güey. Me imagino que por aquí puedo llegar al tesoro, ¿no? Es correcto. Aquí está la cripta. Perfecto. Aquí está la cripta. ¿Listo? Listo. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí, Lara? ¿Qué hay aquí? Ok. Empieza de arco antiguo. Ok, perfecto. ¿No? Me quedan dos para poder crearme un arco mejor, güey. Un arco antiguo, pero mejor. Ja, ja. Ok, a ver. Dame las monedas. Tengo que averiguar dónde chingados gastarme las monedas. Que sigo sin saber dónde chingados gastarme las monedas. Y vámonos de aquí. Ya no nos falta nada. Y comprobar que luego nos faltan cositas, güey. Eh, no. No hay nada. Eh, aquí hay... Ah, cabrón. ¿Qué es esto, güey? Ah, este es campamento, ok. Le dije chingado que parece una hoja. Ok, listo. Vámonos. Let's go. Tu, 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 tu. Let's go. Tu, 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 tu. Y si de repente ustedes me escuchan medio callado a comparación de otros videos, gente. No es porque no sepa qué decir, sino simplemente... Esta fucking garganta no me permite expresarme como quisiera, ¿no? Pero no importa, no importa. Continuamos con nuestra misión. Continuamos con nuestra misión, motherfucker. Ok, listo, esa cueva estuvo chida, pero hay que seguir investigando ahora de este lado, listo, perfecto, 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 que de aquí hay algo, ok, hay plumas, yo creo que me voy a hacer, listo, flechas, uy, y aquí que hay, wey, oh mames, imagínense, si por si tiene frío ahora con ese pinche, con el viento glacial, está el más perro, wey, cacería, mate y despedeja animales, para conseguir recursos para nuevos animales, wey, ah, no mames, wey, hay lleno muerto, ay, wey, pobre chiquitas, bueno, que algo sirva, de algo, que de algo sirva su carne, que ya vi que ahí está la tumba, aguantenme, miren, aquí está el mapa, perfecto, listo, ya tenemos el mapa, estupendo, antes de investigar el mapa, hay que investigar la otra cueva, wey, aquí está la otra cueva, y vamos, pues, hola, por aquí no puedo pasar, no voy haciendo que en una cueva no pueda entrar, porque me faltaría un arma, ¿no? mejor no nos arriesgamos, nos bajamos por donde está, ahora sí que nos bajamos por la bajada, wey, por aquí que hay, wey, que por aquí no puedo pasar, por ahí no quiero subir, a ver, ¿puedes subir? no creo, porque no está tan empinada, no, ok, entonces yo me imagino que esa, por ahí vamos a salir, entonces, ¿por qué está agachada, lara, wey? oh, ya vi por qué está agachada, pensé que era una araña, dije, ¿qué pedo con esa arañota, wey? lobo oye, lobito ok, se fue el vato, y dirán, ¿cómo una arañota? bueno, es que si no sé, no sé si se acuerden, en los originales Tomb Raider si había monstruos bien pinches, bien pinches exagerados, tipo dinosaurios, wey, pinches bichos bien extraños, y así o sea, no estaría tan, tan fuera de la realidad, ¿no? el hecho de que hubiéramos un animal bien extraño aquí en la realidad de Tomb Raider, ¿no? en nuestra realidad sí estaría como Iron Man pero pues en la realidad de Tomb Raider, wey, hasta los dinosaurios combatieron con Lara, wey, en el pasado, wey ok, que vengan que hay unos rumores de que va a salir otro juego de Tomb Raider, me van a saber que el único juego, ah, no, neta, no había nada me van a saber que el único juego, que el último juego era el Shadow of the Tomb Raider, pero ahí ya vi que no pero dicen que ahora va a tener el otro Tomb Raider, no sé si sea un reinicio otra vez o sea, aparte de la trilogía original de estos de Tomb Raider pero dicen que van a combinar lo que hemos visto en este Tomb Raider con los Tomb Raider viejitos viejitos, yo creo que puede salir algo chistoso, ¿no? allí o sea, chistoso, pero bueno de esa combination pues no, no hay nada, wey, aquí nada más era venir a ver la Cueva del Lobo y ya la Trinidad está buscando la fuente, tengo que descubrir qué es lo que saben ok, yo creo que un poquito más que tú mmm, tal vez sí, sí tumba decisiva, ok mmm, no, pues aquí ya estuvo, esta tumba no tuvo nada, wey de interés no tuvo nada ok, por ahí hay una tumba, miren, miren y dicen que aquí derecho está uno de los desafíos que necesito espérense, acá hay otro campamento este es otro campamento, es correcto o sea, sí, pero no lo puedo prender, ok aquí vamos a subir, vamos a ver qué hay aquí vamos, Larita, sube vamos, Larita, sube vamos, Larita, sube, perfecto, a ver quítese ahí está donde me lleva ok ese me lleva pero esa Cueva ya fui, ¿no? no, no ha sido esa Cueva, Gamex qué pedo contigo a ver, vamos a la Cueva listo, sube, Larita, sube esta Cueva no la hemos visitado, wey qué pedo se me pasó oh, acá hay otra Cueva y otro campamento, perfecto a ver me estoy quedando sin madera y eso que según Gamex ha agarrado varias ok habilidades, inventario, armas no, no tengo absolutamente nada y Lara no habla, así que no importa esas son las torres, ¿no? que caléntete tantito, Lara esas son las torres que tengo que destruir y ahí hay madera, vale madre ahí te bajo por la madera a ver agarra aquí agarra esto listo perfecto, hay madera y oh ay cabrón esto no es como una wey, ¿quién está viviendo aquí? esto no es una tumba, wey esto es una casa bueno, una casa como un refugio what y quién, wey quién está aquí que dejenme ir por esa madera aguanta no manches, estaba uh ah no, no, que bien agarra la madera, Lara y ahora sí hay que investigar la campañita que estaba allí la cabañita ¿cuál campañita? campañita es la que estás jugando jajaja y ámonos a mí ok ¿qué hay aquí, wey? aquí voy a necesitar la ganzúa vale, madre pues si va a ser de utilidad la pinche ganzúa, eh para todo lo necesitamos fuimos unos necios necios, descuidados y arrogantes creímos que podíamos detenerlos pero el ejército rojo nos sobrepasa en número sus armas son superiores y no paran de llegar muchos de los nuestros yo, entre ellos fuimos capturados nos obligan a trabajar en las minas de nuestra propia montaña es solo cuestión de tiempo que descubra nuestro secreto debemos estar preparados para cuando eso suceda menciona su secreto ¿qué es lo que protegen en estas montañas? o estos montañosos ok o sea que este vato toma de desafío suena cercana es la que viene en el mapa, ¿no? hola ¿dónde está la cueva? dicen que por aquí hay una cueva pero no veo indicios de una cueva puedes venir de para acá ah, sí, ok a ver vamos a escalar acá arriba no, Lara aquí arriba eso son maritos también vamos a hacer flechas para poder agarrar la pluma y a ver ahí está la primera la primera torre de comunicación por aquí debe de estar la otra cueva hay cabrón hay mucho que explorar a ver aquí ya está todo lleno aquí no puedo pasar aquí está otra bandera no voy a poder bajar vale madre pues démoslo por aquí esto no lo puedo agarrar está bueno dime que esto si lo puedo abrir perfecto dame madera dame madera ¿qué haces de arco compuesto? una de cuatro ah cabrón a ver no, pero mejor por la escalera no bájate por la escalera Lara ¿puedes bajar? ahora sí perfecto ¿puedes saltar por atrás? Lara ¿no puedes saltar? está bueno ok, vámonos para acá estupendo aquí cae ok estos son restos ok, vámonos para acá agárrate ¿y entonces? aquí cae aquí no hay nada de este heladero ¿cómo no? ¿cómo chingados no? ok, aquí hay una prisión ¿de quién retenían aquí o qué? una fotografía familiar rusa de finales de 1950 tal vez uno de ellos estuvo preso aquí wow hay algo escrito aquí recuerda estas fotos tan viejas de repente sí dan miedo ¿o no? bueno, yo siento que sí dan miedo fotos tan antiguas y eso lo podría bajar ¿ver? esto se ve que sí no puedo bajar pero la pregunta es ah, ok a ver ¿no? ¿no puedo disparar o contrapeso? no por algo estará brillando ok, ya estamos hasta acá abajo esta es la bandera soviética ¿no? es correcto no, pero aquí ¡ay! hay una estrella espérate perfecto a ver eres el primero en encender una estrella del progreso en honor a los cosmonautas ah, no mami no mami ¿a poco ya existen los cosmonautas en esta época? bueno, en la época de los soviéticos la verdad es que no me pregunten mucho o no me tienen de apendejo bueno, sí tienen de apendejo si tiene de apendejo porque no me sé mucho la historia de la unión soviética ¿pero a poco ya existen los cosmonautas los cosmonautas ¿no puedo pasar por ahí, güey? ok, yo creo que sí pero hay que encontrar la manera como dijo Lara ok, bueno aquí está la primera torre de comunicaciones que hay que destruir ¿y cómo la vamos a destruir? ¿la vamos abriendo aquí? a ver listo a ver, la primera estupendo bueno, pues ya escaleé la vieja prisión era la de esta la de esta arriba, ¿no? es correcto aquí está ok, pues ya aquí investigué todo lo que podía ay, perdón vámonos ahora por acá la madre siento que de este lado todo me falta investigar mucho pero bueno vamos a confiar en que no nos hace falta gran cosa y hay que seguir con la misión ok, por este lado no he investigado mucho acá hay otra cueva esperamos que sea cueva y no cueva de lobo hola hola dime que no hay lobos por aquí no, esta sí es cueva perfecto me confié de que era cueva pero sí hay lobos perdónen por venir a a invadir su territorio aguanta 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 lobito perdóname listo ok, perfecto miren si se recupera mi vida ay, esto era mentira eso de que en la dificultad más perra no se recuperaba tu vida si se recupera güey quien chingas dijo que no ok aquí no hay nothing güey hay muchos honguitos yo casi no uso esas flechas ya veré en qué momento las uso ah, miren acá hay este acá hay manecita listo y aquí hay mapa ah, cabrón otro mapa otro atalizado ay, cabrón güey no mami cada rato nos ponen más mapas ok ahí está la fucking tumba güey y dónde estoy ok por aquí debe de haber una pared que pueda romper no, no creo que esto sea el único que 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 hay aquí güey ay, no mames que no voy a hacer esto güey bueno, al menos nos pusieron un mapa de revelaciones pero pensé que íbamos a entrar a otra cueva como tal para mí esto es una cueva de lobo güey pero bueno vámonos vámonos larita porque no hay más no hay más este cosas de interés ok ahora sí vámonos por aquí arriba es que no mames hay muchas cosas por dónde investigar güey qué pedo hay otra bandera ah no no es una bandera ni sé dónde estoy güey uy tenemos contacto uy 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 ok a ver como no me habían aparecido enemigos pensaba que no me iban a aparecer aquí güey pero ya vi que me equivoqué y tiró en la jeta tira en la vaca Cabrón. Ese güey sí me dio la jeta. No, estoy gastando munición a mi idiota. Aguanta. ¡Órale! Falta uno. Eran tres. Ah, no, güey. ¿Y el otro? Ay, cabrón. Yo vi tres. ¿Qué pedo? Está bueno. A ver. Ahí está. Bestia, güey. Entonces si aparecen de este lado. Es que yo me confié, gente. Porque como no habían aparecido estos güeyes. Yo dije, bueno, pues aquí no nos van a atacar. Pero ya vemos que sí va a haber lugares donde sí aparezcan estos hijos de pega. Estos hijos de pega. No puedo subir allá todavía. Vale, madre, güey. Vale, madre. Ok, pero por aquí debe de haber algo de utilidad. Miren, allá hay madera. Dame la madera, chico. Madera. Eso sí me sirve. Ok, hay otro animal. Dame la carne a este animal. Dame la piel. Y por aquí... No sé si por aquí ya vine, güey. Porque está todo medio confuso. No, güey. Creo que por aquí no he venido. Ok, dame esta madera. Por ahí está la torre. Aquí no he investigado. No, de este lado no he investigado nada. Y vamos a ver a dónde nos lleva esto. Ya vi que por ahí puedo subir, gente. Pero antes de subir, quiero investigar de este lado. Hola. Hay algo de utilidad por aquí. ¿Esto a dónde me lleva, güey? No caigas al agua porque debe estar helada lo que le sigue. Ok, vamos. Sube. Sube, ladita. Ya sé, ya sé que debo de hacer eso, lada. Pero estoy investigando todo lo que pueda. Oh, ahí hay otra cueva. No caigas. Oh, la bestia. A ver. ¡Tamadre! Para seguir avanzando necesitas explosivos de cualquier tipo. Vale, madre, güey. ¡Tamadre! ¿Y ahora cómo llego allá? ¿Ya? Ya vi. A ver, vamos a tener que repetir todo esto. Y vamos a tener que volver arriba. Tenemos que volver arribita. Tenemos que volver arribita, güey. No mames, lo hago agarrar. Así los mapas están más extensos, ¿eh? Digo, está chingón, pero así están más extensos. Ok. ¡Tamadre! Ahora estoy abajo, vale. ¡Madre! Ahorita sigo investigando allá. No mames, gente. Hay un buen de lugares que investigar aquí. ¡Qué pedo! Que ya, güey, no te vaya a salir de sorpresa. ¡Ah, la bestia! ¡Qué pedo! Pero esos soldados soviéticos se ve que ya tienen años de muertos. Así que no han de haber sido los de... No han de haber sido los hombres de Constantine. A ver. Ok, suministros. Ok, vámonos, vámonos por acá, Larita. Larita, Larita, chiquita Larita. Ok, ahora sí, vámonos por acá. Agárrate de aquí. Eso. Perfecto. Por allá hay madera. Pero... ¿De este lado qué hay, güey? Yo siento que no voy a poder regresar de este lado, pero bueno. Vamos, sube, 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 Lara. Sube, Lara. Sube, Lara. Eso. Y aquí no tengo el arma todavía. Vale, madre. Oh, fuck. Ok, no vale la pena ir por ese arbusto. Así que hay que regresar. Aquí a ver si nos dan un arma parecida a la de Tomb Raider 1, ¿no? Que hacía que pudiéramos viajar de esta manera más rápido. Ok, ¿para dónde ando, güey? Tengo que ir para allá, pero vamos a investigar esta parte y ya después iremos de este lado a lo que nos falta. Ok. Pero bueno, gente. Vamos a dejar este capítulo aquí. Ya saben que mi nombre es DemiGamex. Recuerden que las redes sociales del canal están aquí abajo en la descripción de este video. Tanto también al principio como al final del mismo van a tener el nombre de cada una de ellas. Por mi parte, esto ha sido todo, gente. Nos vemos el día jueves en otro capítulo más listo que es la campaña de Tomb Raider. Hasta luego, gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!